En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil cómo colorar imágenes en blanco y negro. Llegaremos a un resultado como este. Este ejercicio es muy fácil, incluso yo soy capaz de hacerlo sin mayor dificultad. Y consiste básicamente en escoger la zona de la imagen a la que quiero dar color y pintar. Teniendo en cuenta, eso sí, de que utilizaremos un modo de fusión color o luz suave, que son los dos métodos más habituales, para que de esa manera dejemos ver las luces y las sombras de la parte de abajo sobre la que interactúa. Bueno, pues para hacer este ejercicio vamos a utilizar la imagen del señor Benito Villamarín, presidente histórico del Betis de la década de los 50 y los 60, cuyo mayor logro fue comprar en aquellos entonces el estadio de Leopoli y al que dio su nombre. Ha tenido hasta la actualidad su nombre, menos un intervalo de tiempo, la que un ser pintoresco de nuestra ciudad fue presidente y le puso el suyo. Bueno, en la actualidad sigue conservando su nombre. Este histórico gallego llevó al Betis a primera después de unos años de estar en segunda y en tercera. Bueno, pues para empezar, lo que vamos a hacer es arreglar un poquitín la imagen, ¿no? Lo primero es vamos a quitarle este horrible marco que tiene, ¿vale? Y para ello nos vamos a la herramienta recortar y simplemente vamos a recortar hasta donde nos interese. Aquí y aquí, para sacar ese sobrante, además que no es paralelo. Ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Pinchamos y validamos. Y ahora, aunque deberíamos de restaurar la imagen, lo que vamos a hacer es quitarle un poco de ruido. Tiene demasiado ruido. Para ello, vamos a filtro, ruido, reducir ruido. Utilizamos esta pantalla, intensidad al máximo y conservar detalle cero y enfocar detalle cero. Bueno, le damos OK y habrá hecho un pequeño cambio, casi inapreciable. Entonces, vamos a repetir este filtro. Para repetir el filtro, sucesivas veces, hasta que lleguemos a un aspecto que nos guste, lo que podemos hacer es hacerlo como lo hemos hecho. O simplemente, utilizando las combinaciones de gas control F, voy a aplicar el último filtro que hemos hecho. Le doy a control F, una vez, otra vez. De esta manera, voy aplicando el filtro hasta que yo crea que es suficiente. Por ejemplo, aquí lo hemos aplicado 12 veces. Si vemos el cambio en nuestra historia, de aquí hemos pasado aquí. Esta va a ser la base y desde aquí vamos a hacer nuestro ejercicio. Lo que hacemos ahora entonces es duplicar esta capa con control J, porque utilizaremos la capa cero luego para hacer una comparativa. Bueno, pues mi consejo son los siguientes para este tipo de ejercicio. Primero, primero, y fundamental tener en cuenta que el modo de imagen tiene que estar en color. Si utilizamos una imagen en blanco y negro y intentamos dar color, veremos que al elegir un color de la capa, ponemos este rojo, la traducción que hace el programa es dar su tono en escala de gris. Entonces, si cogemos un pincel, no podemos pintar, no podemos dar color, ¿vale? Control Z, Control Z. Lo que hacemos entonces es irnos a imagen, modo, y efectivamente hemos verificado que está en modo de escala de gris. Pues yo lo voy a poner en color, color RGB, que es el más habitual. ¿Vale? De esta manera, este color que hemos aplicado ahora sí ya podemos aplicarlo. ¿Vale? Entonces eso es un detalle, Control Z para eliminar. Esto es un detalle, pero hay que tener en cuenta, porque nos pondremos muchas veces a operar con este tipo de imágenes y diríamos, ¿qué pasa aquí? Pues nada, ese es el detalle, ¿no? Hay que trabajar siempre en escala de color RGB. Y una vez aquí, lo que sí aconsejo es que cuando apliquemos los colores, lo hagamos, que sean colores poco saturados, que no sean colores estridentes, ¿vale? Para ya darle mayor realismo a la imagen. Y iremos seleccionando zonas de la imagen de mayor a menor, de tal modo que la zona más amplia utilizaremos capa de ajuste, y las más pequeñas haremos capa, nueva capa, ¿no? Y donde colorearemos, ¿no? Esto lo vamos a ver hasta seguido. Bueno, y lo primero que haremos, ¿vale? Voy a duplicar. Lo primero que haremos es buscar el tono de la piel. Eso suele ser lo más complicado, buscar el tono de la piel en las fotos donde haya piel, porque es un tono complicado. Y para ello lo que hacemos es utilizar una capa de ajuste de tono y saturación en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros podremos ir moviendo estos deslizadores a nuestro gusto hasta que encontremos el punto exacto, ¿no? Lo primero que haremos es utilizarla como máscara de recorte, solo sobre las dos capas de abajo. Esta la podemos hacer invisible. Y utilizamos el modo colorear. Y además, modo de fusión, color. Esto es fundamental. Y ahora, moveremos los deslizadores, nos fijaremos en lo que es la cara, y intentaremos a la vista, jugando con nuestro... Buscar un tono, por ejemplo aquí, que nos venga bien, ¿no? Yo creo que este tono de piel puede estar bien. Vale. Le damos como bueno, cerramos, pero claro, se ha aplicado el efecto a toda nuestra pantalla. Lo que hacemos es enmascarar el resultado. ¿Cómo? Invirtiendo nuestra máscara, poniéndola en negro. Negro tapa el efecto. Le picamos dos veces, invertimos. Y ahora lo que haremos es pintar con un pincel en blanco sobre la máscara negra para ir destapando. Vamos a cerrar aquí. Y lo que hacemos es utilizar un pincel totalmente blando. Para ello, tecla AL pulsada, botón derecho del ratón, y hacia arriba, vamos haciendo... Y hacia abajo, más duro, menos duro. Hasta ahí. Si vamos a la derecha, con la tecla AL pulsada y botón derecho del ratón pulsado, hacemos más grande y más pequeño. Esto será fundamental para movernos con agilidad en nuestro trabajo. Y además, vamos a acercar la imagen con las combinaciones de tecla AL y rueda de ratón. De esta manera, acercamos el rostro. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a ir destapando, pintando sobre blanco con este pincel. Y vamos destapando todo ello. Todo el detalle. Vemos cómo hemos utilizado un modo de fusión, un pincel muy blando, para que luego la fusión de esta zona de cambio de color sea más real, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos completando, aumentando y bajando nuestro pincel. Vamos a pintar todo. ¿Vale? Si nos salemos, pues pintamos de negro sobre la máscara y así vamos. Bueno, esto lo vamos haciendo hasta el final. Voy a pausarlo para hacerlo con detalle. Estamos casi terminando, ¿no? Y sí, lo que es un truco para esto es que en un momento dado podemos poner el modo de fusión en diferencia. De esta manera, así podremos seguir pintando por la zona para darle exactamente el mismo grado. ¿Vale? El mismo grado de intensidad a la máscara. Ahí, aquí este detalle. Hemos dejado fuera el ojo, la ceja. ¿Vale? Y parte del lápiz. Bueno, ya lo pondremos de nuevo en modo de color. ¿Vale? De esta manera ya tendremos... Bueno, aquí. Pintada el color de nuestra cara. Ahora, si vemos que está un poquito fuerte, pues lo que hacemos es bajar la saturación. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Bueno, y ahora simplemente, esta es la parte más complicada en la que hemos utilizado un modo de ajuste de tono y saturación. Y ahora simplemente en las partes más amplias, más grandes de la imagen, le aplicamos capas de ajuste, pero de color uniforme. Por ejemplo, vamos a seleccionar lo que es la chaqueta, ¿no? Para ello nos vamos a la capa 1 copia, que le llamamos presidente. ¿Vale? Y vamos a una selección con nuestra herramienta de selección rápida de la chaqueta, ¿no? Bueno, vamos seleccionando la chaqueta. ¿Vale? Seleccionamos la chaqueta. Está muy fácil. La dificultad de este tipo de ejercicio vamos a acercarnos. Con la tecla AL pulsada restamos selección. ¿Vale? Para los detalles. Hacemos más pequeñito. Vamos a cogerlo por aquí. Con la tecla AL pulsada restamos. Vale. Más o menos así será. Ahí está. Bueno, la dificultad de este ejercicio será el número de colores que queramos aplicar, ¿no? Vamos a pintar entonces, teniendo esta selección activa, vamos a utilizar una capa de color, una capa ajuste de color uniforme. ¿Vale? Vamos a utilizar un azul para la chaqueta, azul oscuro, ¿vale? Y vamos a ponerlo en modo, como siempre, color. También podemos utilizar, como hemos dicho antes, otro modo de fusión habitual que es el de luz suave. En este caso vamos a dejarlo como luz suave. Y ahora, para quitar la intensidad, vamos a bajarle aquí. Le bajamos hasta aquí la opacidad de la capa. Así le quitamos saturación. Bueno, y ahora vamos a la siguiente parte. Tenemos la capa presidente. Vamos al chaleco. ¿Vale? Lo mismo. Con esta herramienta de selección rápida vamos a coger el chaleco. Hasta aquí. Por aquí. Hacia arriba. Vamos a acercarnos con la tecla AL pulsada y la rueda de ratón hacia atrás. Eliminamos selección con la tecla AL pulsada. Restamos selección. ¿Vale? Y aquí vamos a ponerle un poquitín más. Restamos más o menos. Este será hasta aquí. ¿Vale? Bueno, pues nada. Esto también. Vamos a utilizar una capa de ajuste de color uniforme. Le vamos a dar un cierto color verdoso. Por ejemplo aquí. O aquí más clarito. Ahí. Y modo, de nuevo, de fusión, color. Y le bajamos la opacidad. ¿Vale? Por ejemplo, hasta aquí. Otra zona amplia de la imagen. Por ejemplo, el cielo. Vamos a hacer una selección del cielo. En la capa presidente. Bueno, a este le puedo poner chaleco. Para tener todo ordenado. A la azul chaqueta. Y aquí. Piel. A la de arriba. Estamos picando dos veces. Y ahora vamos a hacer una selección del cielo. Vamos a utilizar la herramienta de lazo poligonal. Para intentar aquí hacer una selección del cielo. Más o menos. Tampoco tiene que ser muy perfecta. Aquí y aquí. Vamos a hacer así por el pelo. Posteriormente vamos a trabajar el pelo. Aquí y aquí. Más o menos. Con distintos clics. Vamos bajando. Aquí. 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 Intuyo que aquí. Aquí. Vamos para afuera. Dos clics. ¿Vale? Y esta. De nuevo es una capa. De ajuste de color uniforme. Y elegimos un tono celeste. Azul celeste. De cielo. Por ejemplo aquí. Ok. Y de nuevo modo. Color. Le bajamos la opacidad. Y por ejemplo. Lo dejamos ahí. Otra zona amplia. Pues sería el resto de la grada. Que yo he dejado para el final. Para hacer un. Una composición con la. Ya veremos. Una composición. Una suma de selecciones. Vamos a los detalles ahora. Los detalles. Siempre es interesante hacerlo. En un modo de. De capa nueva. ¿Vale? Son pequeñas zonas. Que podemos aplicar. Rápidamente una pincelada. La selección. Es absurda hacerla. Porque son zonas muy pequeñas. Para eso vamos a utilizar. Vamos a pintar los labios. Este. Este adorno que hay aquí. Y la corbata. ¿No? Vamos a hacerlas por debajo. De las capas de ajuste. Porque de esa manera. Si nos pasamos. La tapa de ajuste de arriba. Nos tapará. Entonces nos permitirá. Pintar con mayor. Facilidad. Y para ello. Vamos a empezar. Por ejemplo. Corbata. Estando ubicado. En la capa presidente. Nueva capa. Que llamaremos corbata. ¿Vale? Y nada. Muy fácil. Vamos a utilizar. Aquí. Un modo de. De color. Y vamos a elegir un tono. Pues verde. O por ejemplo. O marrón o verde. Me imagino que verde. ¿No? Un verde oscuro. Vamos a acercarnos. Con la tecla al pulso. La rueda hacia delante. Es muy importante poder moverte bien. Por nuestro. Por nuestra imagen. Para hacerlo rápido. Y nada. Cogemos nuestro pincel. Que como antes. Estábamos. Hablando de un pincel. Aquí. Y. Vamos a pintar. Estamos pintando. Con un pincel. Totalmente blando. Si me pasa aquí un poquito. Estoy pintando por debajo de la capa. De ajuste del chaleco. Y por ahí. No tendré problemas. Vamos pintando la corbata de verde. Estamos con los detalles. ¿Vale? Este ejercicio se alarga un poco. En este momento. Porque. Hay que ir pintando zona a zona. Pero esto es muy fácil. Y bajamos la opacidad. Vamos a utilizar. Ese tono de verde. Vamos a pintarle ahora. Los labios. Nos vamos a de nuevo a cada presidente. Icono nueva capa. Vamos a poner el labio. Vaya. Y lo mismo. Vamos a utilizar en modo. Color. Vamos a elegir un tono parecido al labio. Si es rojo. Por ejemplo aquí. Nos acercamos. Y. Con otro pincel. Vamos a pintar. Los labios. Estamos por debajo. De la capa de la piel. Si nos pasamos un poquito. Vemos como no pasa nada. ¿Vale? Aquí. Y ahora le bajamos. La opacidad. Bastante. ¿Vale? Aquí no ha quedado un resto de negro. Pues lo podemos arreglar. Pintando. En blanco. Sobre la máscara. De la piel. Vamos a pintarla aquí. Un poquito. A ver. Ahí va con una zona negra. Estamos ya perfeccionando. Lo que es la. La máscara. ¿Vale? Vamos a dejar ese tono. Vamos a los labios. Le bajamos un poquito más. Por ejemplo. Aquí. Vale. Nos alejamos ahora. Vamos a pintarle. ¿Qué nos queda? Por aquí. Este. Este detalle. No vamos a pintarlo de. Como tierra. Bueno. Pues nada. Esto es. Nos vamos a presidente. Esto es así de simple. Y seleccionando zona. Y pintando. Le vamos a poner. Adorno. Por identificarlo. Le ponemos adorno. Y vamos a utilizar. Un color. Azul. Celeste. De cerámica. Por ejemplo. Y. Como siempre. Modo color. Eligimos nuestro pincel. Y nada. Pintamos el adorno. Así de simple. Al igual que un niño. Coge un montón de lápices. Y se pone a dibujar en un papel. Con una silueta. Dibujada. Siniéndose a los bordes. Nosotros hacemos exactamente. Lo mismo. Con el fococho. Ya el resultado. Esa es la función del tiempo. Que le dediquemos. Y el trabajo. Y nada. Nos alejamos ahora. Y vamos a bajarle la opacidad. Ahí. A utilizar ese tonazo. ¿Vale? Control cero. Para colocar la imagen. Completa. Y ahí lo tenemos. ¿No? Ya tenemos pues todo. Tenemos hecho. Los pies. Los labios. Pero nada. Nos falta el pelo. ¿No? El pelo. Podríamos haber hecho también. Una capa de ajuste. Pero vamos a hacerlo como. Como capa. Nueva capa. Normal. ¿Vale? Y vamos a utilizar un tono. Castaño oscuro. Que yo imagino que este señor. Tendría el pelo de ese color. Así por ejemplo. Modo color. Y nada. Nos acercamos. ¿Vale? Y empezamos a pintar. Pintando el pelo. En la zona. Ahí. Si acaso le cambiaremos un poquitín el tono. Aquí que funcione bien con la otra capa. En los bordes. En los bordes. Ahí. Bueno. Un poquito a poco. No se ve demasiado ruido este hombre. Por ejemplo así, ¿no? Ya de nuevo. Si quiero. Puedo retocar. A ver. Un poquito. Está demasiado. Vamos a seleccionarla. Porque veo que está demasiado oscura. He seleccionado la capa. Y voy a darle un tono más oscuro. ¿Vale? Un pincel que más grande. Lo pinto todo. Ahí. Y no me salgo. Porque tengo hecha la selección. Por ejemplo aquí. ¿Vale? Control D. Para deseleccionar. Voy a hacerlo más pequeño. Un pincel. Ahí. Estoy trabajando. ¿Dónde está? ¿No? Bueno. Cuestión de ir poquito a poco los detalles. Ok. Aquí hay una buena integración. Entre una parte y otra. ¿Vale? Me alejo ya. Por ejemplo aquí. La ceja. También se me olvida pintarla. Del mismo tono que. Que el pelo. Aquí. Pintado también. Más o menos. De forma rápida. ¿Vale? Vamos a ver. Luz intensa. O superponer. Y bajando la opacidad. No. Vamos a quedarnos con modo color. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Esta es la diferencia. Entre uno y otro. Y ya lo único que nos queda. Es pintar. Lo que es la. La grada. ¿No? ¿Vale? Pues. Lo dejo para el final. Por aquí vamos a hacer una combinación. De máscara. Una cosa que es muy útil. En Photoshop. Sabré. Sumar y restar máscara. Bueno. Pues como decía. Ahora vamos a darle. Un tono. Verdoso. A la parte de estado de hormigón. ¿Vale? Y vamos a hacer la selección. La selección. Vamos a hacerla. Como diferencia. De una suma de selecciones. De todo lo demás. Me explico. Vamos a. Con la siguiente combinación de teclas. Hacer una selección. Vamos a ir sumando selecciones. Para ello. Me voy. Con la tecla. Control. Pisada. A esta máscara. Y la selecciono. Y ahora. Manteniendo pulsada. Control. Y mayúscula. Se me convierte. Y me sale un simbolito más. Entonces. A todo lo que le dé. Irá sumando selección. Voy a sumarle la chaqueta. Ya está sumada. Voy a sumarle el chaleco. Lo acabo de sumar. Le sumo el relleno. Aquí arriba. El cielo. Que no es un bravo. Pero bueno. Y ahora. Voy a sumarle la corbata. Para ello. Como no tiene máscara. Hago clic sobre la capa. Le sumo la corbata. Los labios. Clic en el adorno. Y en el pelo. Que tampoco lo tengo nombrado. Y de esta manera. He hecho una selección de todo. ¿Vale? Ahora me voy. A la capa presidente. Que es donde estoy. Y voy a utilizar. Una capa de ajuste. De tono y saturación. Para buscar. Moviendo los deslizadores. El tono verdoso que me interesa. De esta manera. Hemos hecho. Original de esta capa. Si le damos a la tecla. Al. Ahí tenemos la. La máscara que hemos creado. Yo necesito la inversa. Pero primero. Si lo que voy a hacer. Es pintar. Esta parte de blanco. Que no he trabajado sobre ella. La he dejado. Como original. Y para ello. Pues nada. Con un pincel blanco. Y vamos a sacarla. O vamos a incluirla. En este momento. En la selección. Estos detalles. Para que todo sea blanco. Aquí estoy retocando. La máscara. Vale. Trabajando sobre la máscara. Para darle. Mayor de. Mayor. Realismo. Mayor detalle. Vale. De nuevo. Alt. Y clic. Y lo que hago ahora es. Invertirla. Porque yo justo quiero. Trabajar sobre el espacio este. Lo doy dos veces. Invertir. De esta manera. En este momento. La máscara. Nos queda. Alt. Clic. Así. Vale. Que puedo pintar de negro. Para perfeccionarla. Pincel seleccionado. Pinto de negro. Para que no trabaje. Ese cambio de color. Sobre estas zonas. Que yo estoy. Vale. Aquí. El cuello. Son detalles. Pero así puedo perfeccionar. La máscara. Más o menos así. Bueno. Ya no entro en más detalle. Alt de nuevo. Y clic sobre la máscara. Y ahora si ya. Pues trabaja sobre el color. Picamos dos veces. Colonear. Vamos a ponerlo en modo. Color. Y vamos a seleccionar un tono. Vamos a ponerle aquí la máscara. Un tono verdoso. ¿No? Vemos como ya influye solo. Sobre la parte que queremos. Trabajar. Le da un tono verdoso. Más o menos. Como el hormigón. Así. Un tono gris. Verdoso. Le bajamos la saturación. ¿Vale? Yo utilizo este tipo de máscara. De capa de ajuste. En el caso en el que el color sea más complicado de encontrar. ¿Vale? Como es la piel. Por ejemplo aquí. Dodi como bueno. Y este sería el resultado. ¿Vale? Esto es el gris. La escala de grises. Y aquí. Si acaso le bajó un poquito la pausidad. Y es cuestión de ir retocando. Bueno. Pues esto sería ya prácticamente. Nuestro trabajo. Terminado. Y ahora lo que me queda es la comparativa. ¿No? Vamos a utilizar la capa 1. La capa de abajo. Como comparativa. Vamos a ponerla aquí al lado. Para ello. Lo único que hacemos es. Irnos a. Imagen. Tamaño de lienzo. Y yo creo que crezca. Quiero que crezca. Hacia la derecha. Un 100%. Para que me encaje perfectamente. Entonces me voy. A porcentaje. Y pongo que el ancho sea del 200%. Y a que además crezca. Desde aquí. Lo doy. Bueno. O más bien desde aquí. Para que primero esté el negro. Y luego el color. Le damos a ok. Y aquí lo tenemos ya ahora. Con nuestro botón. En la capa 1. Que es la capa original. Y nuestro. El agente de desplazamiento. La sacamos. Y la ponemos aquí. ¿Vale? De esta manera. Tenemos el resultado. De. De haberle dado color. A nuestra imagen. Por último. Lo que voy a hacer. Es bajarle la saturación. Total. General. A la imagen. Yo siempre recomiendo. Como he dicho muchas veces. Que trabajemos. Con colores. Apagados. ¿No? Para darle mayor realismo. Esto parece que está sobrepintado. Pues para ello. Vamos a hacer invisible. La capa 1. La capa en blanco y negro. Y ubicándonos arriba. Con la combinación de teclas. Mayúsculas. Control. Alt. Y E. Hacemos una instantánea. Sobre. Las capas. Visibles. ¿Vale? Y aquí. Podemos hacer ya. Ponerla de abajo. Lo que hacemos es. Bajarle la saturación general. Nos vamos. Y le creamos una capa de ajuste de tono de saturación. Y lo que hacemos en este caso es. Trabajar solo con la saturación. Bajarle. Un poco la saturación. ¿Vale? De esta manera encontraremos un equilibrio. ¿Vale? Por ejemplo aquí. Un equilibrio. A nuestra imagen. Y este será nuestro resultado final. Ya le digo. Esto. Este tipo de ejercicio. Se tarda. Es muy fácil. Pero. En función del número de capas y de colores que queramos aplicar. Se puede tardar más o menos. Y trabajando con la precisión a la hora de hacer las selecciones. Encontraremos un resultado mejor o peor. Esta es mi interpretación. De cómo se debe de colorizar un imagen en blanco y negro. Espero. Que no se hayan aburrido mucho. Que les sirva. Y hasta la próxima.